de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, reportera también ahí en Oaxaca y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, las tomas de gasolineras en forma simbólica en Oaxaca se están realizando de manera pacífica, según la información que nos está llegando, cuéntanos qué es lo que ha estado pasando. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, efectivamente, bueno, pues, estos simpatizantes que desde el día de ayer habían iniciado con movilizaciones, marchas, mítines, el día de hoy nuevamente se aparecieron en algunas de las principales gasolinerías de la capital del estado, principalmente las ubicadas en los cruceros más importantes de la ciudad, y resolvieron, pues, ahora clausurar estas gasolinerías de manera simbólica, como se ha mencionado, están poniendo carteles, impidiendo que las bombas de gasolina sean usadas, impidiendo la venta del combustible, y bueno, con la consigna de que este tipo de movilizaciones van a continuar en los siguientes días. Por lo pronto, también, comentarte que ya los bloqueos a carreteras por parte también de grupos inconformes, se han también realizado en las zonas del Istmo de Tehuantepec, fundamentalmente en Jalapa del Marqués, donde se impidió el acceso de tránsito vehicular en ambos sentidos de la carretera, afuera de esta comunidad donde hay una de las gasolinerías, a cambio de que los automovilistas permitieran colocar en sus medallones todo tipo de consignas en contra del aumento a la gasolina. Y desafortunadamente, Eduardo, otro de los efectos que ya empezamos a observar en la capital con este aumento de la gasolina es el aumento a las tarifas de transporte público, que es como otro gran golpe a la economía local, a la economía familiar, porque tú sabes que muchas de las personas pues no tienen autos, y ahora pues si una una sin duda una de las alternativas pues es el uso de transporte público, y pues ya las tarifas están aumentándose paulatinamente, pero ya cualquier cifra, por ejemplo, un taxi por año que cobraba un colectivo que cobraba siete pesos, pues ahora ya cobra diez y hasta quince pesos dependiendo del lugar donde se tome o donde se haga la parada. Así están las cosas, Eduardo, aquí en Oaxaca. Cada quien está haciendo su agosto anticipado en toda la República Mexicana, Gisela Ramírez, han logrado identificar qué grupos son los que están saliendo a las calles y están realizando estos bloqueos porque me está llegando información de que propiamente no es la sociedad civil, o sea, los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo, los que están realizando estos tipos de protestas, se ven que tienen mantas impresas y en toda la República Mexicana mantienen las mismas consignas, los mismos logotipos, la misma forma de impresión. Ya han logrado identificar qué partido o qué grupo político es el que está detrás de esta forma de manifestación, porque sin lugar a dudas están generando problemas graves en cuanto a la creación de inseguridad en esta República Mexicana, que ya propició el que empresas que iban a tener inversiones en México como FOR, ante la situación de inseguridad tanto jurídica como social, han preferido retirar sus inversiones. ¿Ustedes han logrado identificar qué grupos son los que se están moviendo? Sí, mira Eduardo, aún cuando han sido las movilizaciones pacíficas, sí hay dos grupos importantes, uno el que encabeza el Partido del Trabajo, el senador Benjamín Robles, que ayer fue quien estuvo al frente de estas movilizaciones por una parte, y por el otro lado, un grupo del PRD, que también no son todos los del PRD, en este momento los partidos políticos en Oaxaca están sufriendo también pues una crisis interna, por ejemplo el PRD ya tiene dos dirigencias, el fin de semana tuvieron asambleas y no lograron ponerse de acuerdo, el partido se dividió en dos dirigencias alternativas, entonces ambos dirigentes se dicen quienes serán los que conduzcan al al PRD en Oaxaca, pero bueno, son dos dirigentes, uno de ellos sí está saliendo a las calles a protestar, y en el caso del Partido del Trabajo, pues sí, es prácticamente todo el PT Oaxaca, que encabeza ahora Benjamín Robles, que hasta hace pues un año todavía era del PRD, Eduardo. Las acciones que está tomando el gobernador Alejandro Murad, ¿en qué sentido van? ¿Ha salido a decir esta boca es mía? Pues mira, ha salido a refrendar que su administración procurará las condiciones de seguridad necesarias, y básicamente de que va a defender a los mexicanos en el exterior, por ejemplo, que sabes que Oaxaca es un estado de origen, tránsito y destino de la migración, pero específicamente sobre el tema de las gasolinas, no ha especificado acciones a seguir, sí que va a estar muy pendiente, y además, bueno, imagínate Eduardo, que en el caso de Oaxaca, como seguramente lo vivirán en Veracruz, pero en el caso de Oaxaca, estamos hablando de un estado que él incluso declaró recientemente, lo transmitimos de punto crítico, él declaró que recibe un estado quebrado, entonces, adicionalmente a este golpe a la economía, por el precio que se está subiendo, pues del transporte, la gasolina, la luz, el gas, y todo lo demás, Oaxaca importa, o bueno, Oaxaca no es productor de muchos bienes y servicios, y adicionalmente las pocas empresas que hay, pues ahorita están endeudadas o a punto de quebrar, porque el anterior gobierno no pagó, y entonces estamos frente a una economía local muy deprimida, y como dijo el gobernador Alejandro Murat, quebrada. Sin lugar a dudas, el problema es grande, pavoroso, inclusive lo vería yo. Hay llamados a que no se paguen impuestos, no se paguen derechos, no se paguen servicios. Esto de darse Gisela Ramírez, inclusive ahí en el estado de Oaxaca, conllevaría a que no habría posibilidad de pagar a los policías, la seguridad, el que pasen a recoger la basura, el alumbrado público. ¿Cómo lo ha tomado los ciudadanos en Oaxaca? ¿Sientes que estén a favor de estas medidas, o simplemente están viendo desde la barrera a los toros? Fíjate que eso estábamos observando hoy, estábamos comentando algunos colegas, el hecho de que en las calles todavía no se observa ese malestar unánime social, porque muchos de los niños van a regresar a la escuela, sobre todo las primarias, hasta la siguiente semana. Entonces apenas va a venir el shock de enfrentarse a estas nuevas tarifas del transporte, a todo lo que implica para las familias regresar a su vida normal, digamos que todavía muchos están de vacaciones, de sembrinas, o que son de fin de año, entonces aún están por verse estas medidas, y obviamente todos están a la expectativa de que Oaxaca tiene que salir adelante porque esperan que se les pague lo que se les debe, y muchos de los ayuntamientos están en este tránsito que apenas también el fin de semana hubo esta toma de posesión de las instalaciones de los nuevos presidentes municipales, y todos están coincidiendo en que o les dejaron deudas, o se llevaron hasta el bote de basura, Eduardo, entonces son municipios también quebrados, y muy pocos han sido los presidentes municipales que están con otro tipo de mensaje diciendo que van a hacer obras, etcétera, no, no se están contratando proveedores, se está viendo cómo se pague lo que se debe. Bueno, y dicen algunos que ni el palo de escoba les dejaron para poder realizar las acciones necesarias, ¿no? Y fíjate que fundamentalmente el fin de semana los que más hablaron de este tipo de temas, y que incluso hay seis palacios municipales tomados por diferentes causas, casi siempre todos son por conflictos postelectorales, pero sí te puedo decir que por lo menos Santa Lucía del Camino, Ejutla de Crespo, entre otros, los que recuerdo ahorita más importantes o más grandes, pues están diciendo, hicieron una revisión de las instalaciones y no hay nada, apenas en Santa Lucía, que está, que es el tercer municipio más importante de valles centrales de la capital, cercano a la zona conurbada, pues este, estos edificios apenas llegaron de parte del presidente municipal anterior a entregar algunos de los muebles que ya se habían llevado, entonces, bueno, pues están apareciendo repentinamente muebles, escritorios, sillas, pero no es todo lo que se llevaron, entonces vamos a ver cómo, yo creo que todavía la ciudadanía guasaqueña está a la expectativa y porque no se han reanudado todavía las clases en lo general, están apenas llegando en algunos niveles y vamos a ver cómo se comportan los siguientes días con la expectativa de que van a pagar, pero como no estén pagando en las próximas semanas, esto se va a agudizar y entonces ya estaríamos hablando de manifestaciones, pues mucho más ciudadanas, más que de partidos políticos. Gisela Ramírez, le vamos a dar seguimiento a la información, si me lo permites, y ver cómo reacciona la ciudadanía en la próxima semana cuando se enfrenten a la cruda realidad. Muchísimas gracias por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Gisela Ramírez, colaboradora del periódico El Punto Crítico, reportando desde Oaxaca, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de veces.